He sido una persona muy inquieta en el mundo del clarinete Como muchos colegas saben, yo empecé a tocar el clarinete un poco ya grande Entonces era ponerle prisa a todas las cosas Entonces he viajado, he ido a Argentina varias veces He ido a Estados Unidos, a Europa, a conocer la opinión de los maestros Y bueno, estos ejercicios a través de toda mi trayectoria Pues los he puesto en práctica y creo que son interesantes Como dice el maestro Yehuda, que es a quien sigo muy de cerca en la actualidad Si te funciona el ejercicio hazlo, si no, pues no hay problema, lo conociste Entonces, pues sin más preámbulo vamos a sobre la música, sobre el tema Pues no vamos a, mi tema más que nada es sobre la columna de aire Y de dónde viene la columna de aire Y nosotros como clarinetistas pues nos han hablado, ¿no? Nuestros maestros y bueno, pues hay una opinión general de qué es el apoyo, qué es la columna Y yo lo que voy a dar son los, la forma o la forma de darnos cuenta En mi punto de vista, cómo crearla y cómo darnos cuenta Para realmente ser consciente de lo que es nuestra, cómo generar nuestro sonido Y a través de diversos equipos, pues, ¿no? Entonces, como sabemos nuestro aire es nuestro material principal Para generar un sonido para que haga vibrar nuestra caña Pues, ¿no? Entonces, soplar y qué, y qué vamos a hacer al soplar Pues más que nada lo que a mí me, lo que yo me he dado cuenta es que No solo soplar es, es este, es la, digamos, nuestro quehacer Tenemos que generar también o saber cómo colocar nuestro aire Y bueno, como, digamos, que vamos a relacionar nuestra voz Nuestra voz con nuestra generación de aire ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos? ¿Qué pasa cuando hablamos? Pues cuando hablamos, todo nuestro cinturón abdominal Nuestro diafragma está teniendo una, un trabajo de apoyo Para que nuestras cuerdas vocales se activen y tengan función gracias al aire ¿Qué sucedería si no tuviéramos este apoyo? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo Si queremos hablar como si, como si estuviéramos inflando un globo Ya ven el globo, la naturaleza que, que tiene, se infla Y se desinfla, ¿no? Si nosotros hiciéramos con, con nuestros músculos abdominales esto Al hablar, simplemente la generación de la voz no, no es la óptima Les voy a, les voy a dar el ejemplo Vamos, respiro Y si quiero hablar, sin el apoyo No se puede mantener la voz Sin embargo, vamos a hablar Hablando y diciendo las cosas Miren como está nuestro cinturón abdominal Por dentro, lo que hace el pulmón es si, se comprime Pero con la fuerza y con el apoyo de nuestros músculos abdominales Y el movimiento del diafragma Esto es lo que hace que tengamos voz Esto no se desinfla, ¿no? Entonces, a partir de ahí Voy a, este, generar nuestra, nuestros próximos ejercicios Bueno, entonces La primera, el primer material que les voy a presentar Es un equipo que se llama Ultra Brake Es un ejercicio, es un equipo que utilizo yo Para generar una, como lo dicen los médicos hoy en día Hoy en día, los médicos hablan de, de la capacidad pulmonar A causa de todas estas enfermedades de la, de la, de respiratorias que hay hoy en día No principalmente el COVID Hablan sobre la reserva pulmonar Hablan sobre la reserva pulmonar Y lo que, y lo que va a hacer este equipo es Es generar una reserva pulmonar mucho más, eh, robusta, digamos Este equipo lo utilizan, eh, deportistas hoy en día Eh, deportistas de, eh, carrera, etcétera Para, precisamente, tener pulmones más, eh, efectivos a la hora de, de correr ¿Quién más lo utiliza? Pues lo utilizan personas que se rehabilitan de, de, eh, enfermedades respiratorias, etcétera Alguna pulmonía, etcétera, etcétera Y cuando, eh, se recuperan Tienen que volver a generar esto Esto entre, es, este equipo Respirómetros, etcétera, ¿no? Entonces, es, es una especie de equipo médico Entonces, les voy a mostrar cómo funciona Eh, es muy sencillo Es inspirar y expirar El equipo tiene unos obstáculos Lo puedes cerrar o lo puedes abrir Con, con respecto a A la fuerza que quieras, eh, obtener Yo ahora, en la, en la actualidad lo tengo Al máximo cerrado Que es lo que me hace Eh, tener una, eh, digamos Un, un, una mayor, eh, eh Eh, digamos, un, un obstáculo Para que entre el aire Y para que salga Eso, al, eh, después A la hora de tocar nos va a ayudar Pero, ¿qué es lo que sucede? Si hacemos, si hacemos lo siguiente Perdón, eh, a veces Cuando tocamos el instrumento Eh, nuestro, como Lo que explicaba hace un momento Soplar Y, eh, expirar y soplar Puede ser como un globo Si nosotros hacemos Ese movimiento a la hora que tocamos Eh, sí, sí va a haber sonido Pero, en, en la experiencia Eh, que he tenido Ese sonido No va a ser lo suficientemente Eh, eh, estable Porque va, va a funcionar Como un globo Esto Como nuestro, eh, nuestra base es la voz Eh, sí, eh, si realizamos este ejercicio Como se los mostré ahora El sonido no va a ser 100% estable Va a sonar Pero no va a ser estable Sin embargo Si, si hacemos el ejercicio con la voz Nos va a obligar De alguna manera A conservar el, el apoyo Y darnos cuenta De, de, de Cómo debemos mantener Nuestro abdomen Para poder, eh, generar el sonido Y tener una estabilidad En ese mismo sonido Se los muestro ¿Qué sucede a la hora de tocar? Después de, de, de días Eh, no sé Semanas De estudiar de esta forma Eh, lo que le sucede al sonido En el instrumento es Eh, a, a mí me sorprende Eh, porque Eh, resulta ser muy claro Eh, se los, les voy a tocar un poquito Eh, sí Eh, de esa manera Podemos, eh, podemos Eh, generar Un sonido un poquito más Estable y claro Por ejemplo El, 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 el solo El solo orquestal que Que acabo de entonar Si, si lo, si lo hacemos Primero entonado Eh, eh, nos va a rendir un poquito más A la hora de hacerlo Eh, eh, nos va a rendir un poquito más Va a tener la columna de aire Digamos, nos vamos a dar cuenta que la columna de aire va a ser mucho más estable Y nos va a ayudar más a, a, a generar un fraseo un poquito más largo Eh, y también, eh, lo que me he dado cuenta es que nuestras cañas van, vamos a sufrir Mucho menos de cañas Eh, digamos que esa es una opinión personal Eh, entre más, eh, nuestra, nuestra capacidad pulmonar Sea más, eh, robusta Eh, va a haber mucho menos sufrimiento para, eh, escoger cañas Incluso las que en el pasado hemos considerado como no muy buenas o como forzaditas Incluso esas, esas cañas pueden llegar a sonar muy, muy bien Bueno, este es, este es un equipo que se llama Ultra Brake Se puede conseguir en internet, eh, puedo, puedo compartir algunas ligas donde conseguirlo, etcétera, etcétera Pero, el ejercicio se puede hacer sin, sin este equipo Si no tenemos la, digamos, donde conseguirlo, en lo que lo conseguimos O, definitivamente no puedo conseguirlo Podemos hacer un ejercicio similar Y se los voy a demostrar con qué Con el puño de nuestra mano Miren, de esta forma Vamos a respirar Vamos a cerrar el puño Y vamos a respirar Entonces, bueno Si, si alguien quiere, eh, gusta hacerlo en su casa Lo puede hacer No necesitamos ningún material extra Y, e intentamos tocar ¿Sí? Eh, de, en manera resumida Con un, con, eh, si no tenemos este equipo Podemos hacer, eh, eh, con, con nuestro, con nuestro puño Esta respiración Eh, no sé, alguna duda Si tienen alguna duda Pueden preguntar sobre, eh, sobre el tema Eh, les voy a seguir presentando otros equipos que yo utilizo para, eh, precisamente para reforzar Esto que a veces nos cuesta, cuesta trabajo Que es la columna de aire, ¿no? Podemos hablar un poquito de, de, eh, eh, historias Por ejemplo, en el, en, eh, cuando yo iniciaba a, en el clarinete Recuerdo algún profesor que me decía Bueno, este, para sentir el apoyo Lo que tienes que hacer es como si tuvieras que cargar algo pesado Entonces, cargas algo pesado Y, y sucede esto, ¿no? Si, si hacen un esfuerzo Pero lo que sucede ahí es que uno, eh, hace que el, que el tórax se endurezca, eh, de más Y el sonido puede salir un poco más, más duro Eh, digamos, eh, todos estos ejercicios que, que he visto Y que, eh, que ahorita estoy compartiendo Y que voy a seguir compartiendo Son, eh, ejercicios que ya, eh, que ya no requieren un, un esfuerzo mayor ¿Sí? Eh, si no tienen alguna duda sobre este UltraBraid Y cómo trabajarlo, pues continuamos Eh, hasta ahora no hay ninguna pregunta Así que evidentemente está todo muy claro Ok, este, bueno Vamos a, les quiero presentar algo para la embocadura ¿Qué, qué, qué utilizo para la embocadura? Siempre, eh, eh, pues tradicionalmente nos, eh, nos han dicho Eh, bueno Bueno, la embocadura, ¿cómo es? Es una, eh, o como dice en el libro Closet, ¿no? Es una sonrisa, ¿no? Y el mentón hacia abajo De hecho, esa es, esa es una de las formas Hay, hay, hay varios tipos de embocaduras He, eh, 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 he platicado, ¿no? Este, una forma de la, eh, de lo que lo podríamos catalogar como, eh, Envocadura francesa Envocadura inglesa Envocadura americana incluso, ¿no? Que viene de la francesa también Esa, envocadura, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo un día que fui a Argentina precisamente Eh, y tomé clases con una maestra que venía de Canadá Patricia Kostek Y, este, ella me abrió los ojos de, de la embocadura Porque yo sufría mucho de, incluso para el estacato y cosas así Yo utilizaba esta, esta embocadura de la sonrisa Si se puede tocar, mi maestro Filip toca de esa forma, pues, ¿no? Y toca maravilloso Pero yo no podía tocar de esa forma Entonces, Patricia lo que me dijo Eh, silba Haz como si, si silbaras, ¿no? Y dice, los músculos Todos los músculos de la cara van hacia un solo lugar ¿Sí? Es como una letra B Entonces, lo probé en ese instante Y dije, guau, ¿cómo suena esto? Este, ya la caña ya no sufre la presión del, de los dientes Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empecé a investigar más sobre, sobre la embocadura Robert Marcellus, Yehuda Gilad, etcétera, etcétera Entonces, hay una serie de ejercicios para que nuestras comisuras En lugar de ir hacia atrás Que esto genera, de cierta forma, si no se entrena muy bien Genera la fuga del aire aquí En lugar de eso, las comisuras van hacia el centro Esto hace que Que si haya un cierre Eh, hermético Para la fuga de aire Y todo vaya hacia el instrumento Y la cara, los músculos de la cara No sufren ese Ese, algún tipo de De dolor O de Eh, fuerza Contraria, que es lo que hace la sonrisa Que va hacia atrás Y el mentón hacia, hacia adelante Digo, yo no Mi, mi Comentario no pretende juzgar esta embocadura Porque mucha gente toca así Y toca muy bien, ¿no? Pero, en mi caso Fue muy, este Difícil tocar de esa forma Entonces, ahora Con una letra B Eh, B, este Labio dental, como dicen, ¿no? La D V Una V Como dirían aquí en México Entonces, de esa forma es Abrazas la boquilla Si, a partir de ahí también todas mis cañas Empezaron a funcionar mejor Eh, y hay un Hay un equipo Que, bueno, primero Sí, primero el equipo Eh, hay un equipo Que utilizo Para, y también No es de mi No es de mi descubrimiento Me lo presentó El maestro Yehuda El maestro Yehuda Lo utiliza mucho En Estados Unidos Para quien tiene Esta clase de problema Entonces Eh, se llama Win O Seguramente lo han visto Por ahí en internet Etcétera Cómo se utiliza Etcétera, ¿no? Es un, es un equipo Que tiene unas ligas Que, que tus labios Tus, tus comisuras Tienen que hacer que esto Eh, si, si no está apretado No entra el aire Está cerrado completamente Entonces tus comisuras Hacen que Lo abra Y ya puede entrar el aire ¿Sí? Entonces Eh, eso te hace De alguna manera Para llamarle De alguna manera Forzar un poco Que el Que O hacer que Que nuestras comisuras Vayan hacia el centro ¿Sí? Y cuidar esa Antes de tocar el instrumento Cuidar ese Eh Eh La forma La postura correcta, ¿no? Digamos O la postura más Sana Que es lo que Eh Hoy en día yo platico Con mis alumnos Es mucho más sano Eh Que nuestra Que nuestros músculos Vayan hacia un solo lugar En lugar de hacer Fuerzas contrarias Pues, ¿no? Y lastimarnos Entonces ¿Cómo funciona esto? Tiene Tiene un orificio aquí El cual Eh Para desinflar el globo Tú nada más Lo levantas Y desee desinflar Etcétera Es Es todo un invento Genial Se los demuestro Y desinflar el globo Y desinflar el globo Cuando pasas al instrumento después de hacer tres veces este ejercicio. Sí, entonces es un equipo que te ayuda a agilizar. Agilizar como el entendimiento de cómo puede ir una embocadura. Puede uno luchar con notas largas. Las notas largas siempre van a ser útiles, por supuesto, es lo tradicional. Pero yo creo que tarda uno bastante tiempo en comprender por medio de solo las notas largas. Entonces, entender cómo es la posición, ir poco a poco, mirarse al espejo, etcétera, etcétera. Y estos equipos, lo que yo he experimentado es que agilizan todos esos procesos. Entonces, tú te das cuenta cómo va tu embocadura, etcétera. Y casi, casi al instante se compone. Pues, ¿no? Claro, hay que ir trabajando. Tiene que haber un reflejo de lo que estás estudiando. Y posteriormente, conforme va pasando el tiempo, es un proceso en el que tu labio se va a acostumbrar a hacer esto. Bueno. Disculpa, ¿puedo desinterrumpirte un segundito? Claro, sí, sí, sí. Preguntas, aparecieron preguntas del tema anterior que no quería dejar pasar. Están preguntando si después puedes compartir los enlaces para el Ultra Bread y también para este último aparato que has mostrado. El Windows, sí, claro que sí. Ahorita, en un momento que tengamos, ya se los paso a Rocío y ella los compartió. Sí, perfecto. Preguntan acá si la inspiración la haces por la nariz o por la boca. Por la boca se tiene que hacer, es mucho más rápido. Y es la forma en que los instrumentistas en general lo hacemos. ¿Cómo, cómo, cuándo lo hacemos por la nariz? Bueno, si vamos a empezar la obra, pues podemos respirar por la nariz. Pero la nariz es un poco ruidosa y es lenta. Se han dado cuenta que cuando se hace la respiración circular, por eso a muchos maestros no les gusta la respiración circular, porque al momento en que la haces hay un ruido, es normal. Se puede ir generando una técnica para que no se oiga tanto ruido, pero de todos modos la nariz es lenta y ruidosa. Entonces nosotros debemos de respirar como en la natación. Los que han hecho la disciplina de la natación, a la hora de respirar, a la hora de que das las brazadas, la tercera o la cuarta, respiras. Y otra vez, y va sacando el aire por la nariz. Y otra vez, es una técnica similar y no es dañino. Digamos, o sea, como instrumentistas sabemos que es un lapso corto de tiempo, una hora de concierto, 45 minutos de estudio, 15 minutos de descanso, 45 minutos de estudio, 15 minutos de descanso. Es relativamente un tiempo corto el que utilizamos nuestra respiración bucal, ¿no? Para poder tener un buen desempeño en nuestro sonido. Esa es como mi opinión. Aquí hay otra pregunta que es sobre la embocadura de Joice. Dice, en su embocadura, ¿cuál sería la intervención de la dentadura sobre la boquilla? ¿Tiene contacto la boquilla sobre alguna pieza dental? Sí, porque es una embocadura, digamos, moderna. Aunque yo utilizo el doble labio también, porque cuando utilizas doble labio también se genera una... O tu sensación personal a la hora de tocar es como el sonido más oscuro, más redondo, más claro, más... Tiene un sabor especial el doble labio. Y yo lo practico mucho. Entonces, y a veces toco programas o medios programas con doble labio. Y a la hora de escuchar mi grabación me gusta cómo es el resultado, pues, ¿no? Entonces, pero sí, la parte de la dentadura de arriba, los dientes de arriba son los que tocan la boquilla. Y la parte donde ponemos, o quien acostumbra a poner un plástico para poder... Es en esta parte. El parche protector. El parche, exactamente. Y ahí es donde colocamos los dientes. Entonces, la parte de abajo se envuelve por el labio inferior, ¿sí? Y también depende del tipo de escuela, tu tipo, tu forma, tu biología, como digo, qué cantidad de labio vas a meter, pues, ¿no? Si tienes mucho labio, parece que tu labio es muy grande, pero, bueno, esa es tu estructura. O sea, siempre han hablado en los cursos a donde he estado de las personas anglosajonas que tienen su labio muy pequeño, su labio sí fino. Entonces, utilizan una parte muy pequeña de su labio ese. Y es muy finito aquí. Pues, ¿no? O sea, depende. Pero sí, el labio inferior envuelve los dientes inferiores. Y hay una última pregunta por ahora. Que dice, dijo que con la embocadura de la sonrisa no pudo tocar. ¿Qué fue lo que le pasaba? A mí me pasa que no puedo tocar así, por eso es mi pregunta. Sí, bueno, lo que me sucedía es la salida del aire en las comisuras, principalmente. El cansancio, el cansancio general de toda esta zona. Que, como había explicado, se hace una fuerza contraria. Tus músculos van hacia acá y hacia abajo. Hacen esto, se jalan, se estiran. Entonces, es una técnica, obviamente, que existe y que se sigue implementando en muchos lados. Pero es muy difícil para mí. Y yo lo veo en... Cada vez que doy una clase, a mucha gente se le hace muy difícil tocar así. Entonces, la otra, la que yo te digo, también viene de la embocadura francesa. De estos maestros que llegaron a Estados Unidos, Daniel Bonat, etcétera, etcétera. A dar clases y los maestros americanos pensaron, ¿y cómo es la estructura de la embocadura? Entonces, hay muchos estudios y muchas tesis sobre por qué los músculos de la cara deben de ir hacia un solo lugar. Yo no sé si en la flauta o en el saxofón sea igual. Pero en el clarinete o en esta embocadura que, gracias a Patricia Kostek, descubrí. Creo que hemos tomado juntos el mismo curso. Cuando vino a Buenos Aires, yo estaba. Ajá, yo creo que sí, ahí estábamos. Conocí a mucha gente ahí. Yo, este, y pues bueno, éramos bastantes, pues, ¿no? Fue una clase genial. Yo me iba a ir a estudiar con ella, pero sucedió algo en las becas de aquí en México y pues ya no pude ir. Le pedí sus datos, etcétera. Ella hablaba mucho de Robert Marcellus, precisamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo me hice fan de Marcellus y finalmente me fui, por cosas del destino, mejor me fui a estudiar a Francia con Philippe, ¿no? Y bueno, Philippe conocía de la, conoce mucho de las escuelas, ¿no? De la escuela americana, de la, dice, de dónde viene cada escuela, los clarinetistas americanos, etcétera. Y los tipos de embocadura, ¿no? Entonces, pues también caía en blandito ahí, ¿no? Entonces, como que hacía la misma dirección, ¿no? ¿En qué estábamos? Ah, bueno, sí. Entonces, por eso, la sonrisa no fue práctica para mí, ¿no? Y esta embocadura, pues ha sido la que he empleado ya toda la vida, pues, ¿no? Ya está la fecha. Bueno, acá hay dos preguntas más. Dice, mencionó que empezó a tocar grande. ¿A qué edad empezó a tocar? Bueno, yo ya empecé a tocar el saxofón a los 16, 17 años, ¿no? El saxofón, ya tocaba mis cumbias a los 17, más o menos. Y mi mismo maestro me impulsó a ser clarinetista porque si tocaba el clarinete iba a dominar la familia de los saxofones y la familia de los clarinetes, ¿no? Esa fue lo atractivo. Entonces, me cambié a clarinete por eso, ¿no? Y más o menos como a los 19 años estuve empezando a mis primeras notas de clarinete, que era otra cosa. El saxofón, digo, respeto todas las cuestiones. Todos los instrumentos son difíciles, obviamente, pero el saxofón lo podía yo sonar. El clarinete fue otra estructura y hablaban de lo cilíndrico. Claro. Y que la llave de la duodécima, no de la octava. Y no, era hacerse bolas de ser saxofonista a clarinetista. Era algo, además, no colocar la boquilla así, sino así, etcétera, ¿no? Toda una serie de problemas, ¿no? Entonces, a los 19 empecé y yo mi carrera realmente la considero cuando tuve a mi primer maestro que me ayudó a realmente a sacarle sonido y a hacerle... Fue más o menos como a los 21 o 22 años, ¿no? Entonces, hasta entonces, todo lo demás, todo lo anterior fue sufrimiento así de no saber qué hacer, embocaduras de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos a esa edad, pero sí me tuve que poner a investigar mucho, ¿no? Y a estudiar el doble, de alguna forma. Hay que preguntar, Gaby, ¿cómo es la posición de la lengua y con qué sílaba con esta embocadura? Saludos desde México. Ay, saludos. La lengua, la lengua, pues es todo un paradigma porque, pues me han enseñado y he visto todo tipo de posturas, desde tocar con la punta hasta con el estacato de ancla. Ustedes conocen el estacato de ancla, que es tocar el estacato con la parte de acá, de la lengua, de esta forma. Bueno, por alguna razón, cada persona empieza a tocar su instrumento a veces como puede, ¿no? Y a veces hay una postura en donde les beneficia más tocar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay magnetistas geniales que tocan con ese estacato de ancla y tocan con un estacato hiper rapidísimo, pues, ¿no? Y dices, ¿cómo le hace? Yo no podía, ¿no? Yo tenía ese tipo de estacato y mi estacato era muy lento, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo descubrí para mí? Mejor, ¿no? Desde Patricia Kostek, desde ahí que empezó todo. Este, la lengua, la lengua tiene que ir, a ver cómo se los explico. No es que, y hoy en día lo veo, no es que digas una sílaba para cada cosa o para cada, se puede emplear, por supuesto. Pero, hay una pronunciación en el idioma que hace, que hace un tipo de sonido muy especial. ¿Por qué el sonido francés nos gusta mucho, no? O por qué a partir del sonido francés, el sonido de Estados Unidos, que viene de la escuela francesa y así de... ¿Por qué nos gusta mucho? ¿Qué es? ¿Qué hay de especial ahí, no? Es la posición de la lengua en general, ¿no? Como cuando articulas... Como dice el método Arban, ¿no? El de trompeta, ¿no? Dice, decir, tú, para nosotros en español es tú, 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 tú. Pero en francés no es tú, 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 tú. En francés es chí. Chí. Entonces, la lengua va hacia arriba, hacia los dientes, ¿no? Y los americanos lo hicieron más fácil todavía. Es con la letra I, chí, chí. Entonces, la lengua va hacia arriba. Entonces, cuando la lengua está arriba, la generación o la velocidad del aire, a la hora de salir por el tubo, por la boca, es mucho mayor. Y es mucho más centrado el sonido. Por eso, la cuestión de las comisuras es hacia acá. La I francesa. La I francesa, exactamente. Entonces, no es de gratis que nos guste ese sonido, ¿no? Es una cuestión idiomática o es lo que yo he descubierto, ¿no? Entonces, la letra I o la letra I son sílabas que podríamos utilizar. Ahora, ¿qué pasa con la glótis y con todo, los graves y los agudos, etcétera? Es como con la voz. La voz, cuando cantamos, hacemos... ¿Qué hace la garganta? ¿Qué hace nuestro paladar blando? ¿Qué hace? Hacen movimientos sutiles para irse hacia arriba o para irse hacia abajo. Es lo mismo en el clarinete. Por eso, cuando yo hago mis ejercicios con estos equipos, es con la voz y entonando incluso las obras, como lo hice hace un ratito. Porque eso me da la libertad y la flexibilidad de las sílabas. Sin necesidad de pensar en letra A, en letra E y aquí en letra I, etcétera, etcétera. Es cantar, ¿no? De hecho, hay un libro que salió apenas, que Clari Perú sacó sobre una gran maestra española, sobre la voz, ¿no? Sobre cantar con el instrumento, etcétera. Son, no sé si son descubrimientos actuales o más bien ya estamos razonando más cómo generar un buen sonido. O cómo hacer la vida más práctica. O sea, la música no es para sufrir o tocar un instrumento no es para sufrir, para hacer una embocadura o usar una boquilla que es de la escuela tal, ¿no? Y vamos a tocar esta boquilla a todos, ¿no? Y resulta que no a todos les funciona. A algunos es abierta, a algunos es cerrada. Y todo depende de cómo, cómo sea tu estructura y todo es probar, 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 ¿no? Es una cuestión de, 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 este, experimentación. Mucho, mucho de nuestro creacer. Y cosas intelectuales como las que estamos hablando ahorita de posición, de que, cosas así de ejercicios, etcétera. Eso nos va a llevar a, a generar nuestra propia voz. Esa es otra de las, de los preceptos de Yehuda, ¿no? Es que te tienes que generar tu propia voz, ¿no? No, no, no generar un, un, un modo exacto de tocar. Y se toca así en la escuela tal, se toca de esta forma, entonces tienes que tocar y así, etcétera. Hasta que suenes como es, como lo que es, ¿no? A veces se logra y a veces tal vez no, pues, ¿no? Entonces, ahora, desde que razonamos que somos todos personas distintas, entonces, ¿cómo vamos a tocar de la misma forma, no? Ahí, ahí ya está la primera, primer descubrimiento, ¿no? Hacia dónde me voy a ir, ¿no? Sí. No voy a ser o no voy a tocar igual que la otra persona. Podemos tener influencia, eso es diferente, es muy diferente. Tener influencia, hacer iguales, ¿no? O hacer las cosas igual y realmente por nuestra biología, por nuestros genes, pues, somos diferentes, ya, ¿no? Entonces, vamos a generar nuestra propia voz dentro de la generalidad de cómo debe de ser una embocadura o cómo debemos soplar. Hay una generalidad y a partir de ahí nosotros sabemos si en nuestra boca le hacemos L o I o U. Hay gente que toca, bueno, hablemos un poquito de sobre el aire caliente y el aire frío, ¿no? Discúlpame un segundo, solo te aviso que tenemos cinco minutos más, lamentablemente. Ay, sí, sí, siempre se nos pasa. Se voló el tiempo. Hay una pregunta pendiente, pero no sé si quieres que te la haga ahora o al final. Si quieres, al final nada más digo esto último del aire caliente y del aire frío. Por ejemplo, con el aire caliente, ¿no? ¿Cómo soplas con el aire caliente? Es un sonido cálido, es un sonido redondo. Lo experimentas y el sonido frío, ¿cuál es? Es un sonido más directo, más centrado, etc. Pero tú eliges ya al final, con toda esta técnica y con todas las cosas que se puedan platicar, tú decides si tocar cálido o tocar centrado o tú decides tu timbre, es tu voz. Ya tu oído, tú vas a decidir. Bueno, ahora sí la pregunta y ya para ir terminando. Dice, en un curso que recibí me enseñaron que la posición de la lengua al tocar tiene que ir atrás de los dientes de arriba. ¿Eso sirve, maestro, o qué me recomienda? Yo soy muy respetuoso de las escuelas. Existen muchas formas, muchas formas de hacerlo. Y si te funciona, es lo que dice yo, si te funciona, hazlo, hazlo. Si es rápido tu estacato, si es limpio, hazlo. Yo ahora, yo creo que la lengua va pegada a los labios, arriba de los dientes, así. Como generando esta, esta, para que mi lengua haga esto. Toda la, una parte de la lengua, una porción grande de la lengua haga la, la, la articulación. Y esté lo más cerca posible de mi caña. Y esto va a generar también una, una velocidad de aire mucho mejor para que la caña vibre. Que tener alejada, porque muchas veces tenemos alejado o de esta forma nuestra lengua. O si la tenemos arriba, también, si se puede, pero es, pues, son resultados que, que yo he probado. Que no me han, este, convencido, pues, lo que me ha convencido es esto que te platico, ¿no? Como la glotis hacia arriba, la i, y la lengua pegada a la, a la caña de esta forma. Muy interesante. Como, podemos sacar como conclusión que, que esta es la era de la flexibilidad. De que cada uno tiene que conocer distintas opciones y elegir la mejor para sí. Así es. Por supuesto, con una buena guía y elegir dentro de opciones que sean buenas, no buenas técnicas. Sí, sí, sí. Definitivamente. Es, yo opino lo mismo. Bueno. No sé si quieres cerrar. ¿Tienes un par de minutos más antes de que yo haga el cierre de la clase? Pues, eh, pues, hemos platicado bastante sobre, pues, temas en específico. Si, si tienen alguna otra pregunta, ya, este, yo creo que, pues, no, para cerrar, no, ya dije más o menos lo que, para mí, podría generar un, una mejor, un mejor aire, ¿no? No, 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 no hablamos mucho de staccato ahora. Es, es, el tiempo se nos va rápido. Entonces, para otra ocasión será, también. Es tirano, se pasa muy rápido. Sí. Bueno. Bueno, eh, no olvides de pasar los, los enlaces para, de los aparatos. Ah, sí, se los, se los doy ahorita para, inmediatamente, mira. El Ultra Breath y el Green, no recuerdo el nombre. Sí, mira, ahorita te los paso. El Ultra Breath, ya le contesté a algunos porque ese lo conozco. Sí, aquí estoy. Ya, los voy a pasar todos al mismo tiempo. Y hay que se los, es este, 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 y este, ahí están. Y aquí tengo a Rocío. Listo. Ya, ya están. Bueno. Ya están con Rocío. Bueno, Manuel, realmente un placer escucharte. Estaríamos dos horas, este, escuchando tu clase. Bien, gracias. Este, este, un lujo que estés en el Festival de Adario. Eh, así que, bueno, esperamos tenerte nuevamente en alguna actividad próxima, en un próximo festival. Y compartir tu sabiduría. Ah, no, yo encantado. Ya, ya sabes, ahí estoy a, a la orden siempre. Muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Un honor estar contigo. Eh, ya es la segunda vez que estamos juntos. Ya platicamos de Cañas la vez pasada. Sí. Y estuvo también así súper intenso. Y también, pues, nos faltó tiempo, como siempre. Sí, siempre falta tiempo. Acá hay algunos alumnos. José Pepe Peris, que agradece. Dice, gracias por compartir la amplia gama de conocimientos. Manuel. Bueno, acá preguntan de nuevo por el nombre de los equipos, pero ya, ya va a llegar la respuesta. Y después, muchas gracias por la clase. Saludos a todos desde Lima, de Miguel Ángel Guardia García. Bueno, lamentablemente llegamos al fin de esta clase. Así que le agradecemos al maestro Manuel Hernández y a los participantes. Recuerden sumarse a la comunidad Dadario. Encuentran nuestras redes sociales en el chat. También les compartimos que aún están a tiempo de inscribirse en la Academia Dadario, donde dictamos clases gratuitas y en vivo. Hay clases de clarinete, saxo, dos niveles de violín, principiante y avanzado, batería, drums 360 y charlas de lutería. Pueden inscribirse a nuestro sitio web www.festivaldadario.com Notamos también que muchos preguntan dónde pueden conseguir nuestros productos y les compartimos que en nuestra página web encontrarán los puntos de venta oficiales Dadario. A continuación, no se pueden perder el segmento de herramientas creativas, donde contamos con nuestro invitado Josía Fischer. Atención que va a haber sorteos, así que no se desconecten. Y recuerden que pueden revivir esta masterclass en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por ser parte del Festival Dadario y nos encontramos ahora en la sección de herramientas creativas y mañana con muchas más clases y actividades de nuestro festival. En nombre de Dadario, les agradezco a todos por su presencia, le agradecemos a Manuel Hernández y seguimos en contacto en el festival, que continúa en un ratito y mañana, pasado y el jueves. Buenas tardes, buenas noches, adiós. Buenas noches.